Sí, no es el primero, ya quiero un otro. El tema es que después de un fin de semana largo hay muchas situaciones que son necesarias resolver, muchas presiones y bueno, estoy yo sola, obviamente no puedo hacer todo. Lidia, bueno, veíamos recién, vino gente a hacer trámites, algunos muy urgentes y algunos que estaban bastante desenojados, ¿no? Hay gente enojada, hay gente angustiada, porque tenemos que tener en cuenta que el servicio que nosotros prestamos no es un servicio cualquiera que se puede postergar, la gente se muere y debe ser enterrada. Hay un bebé que nació y las papás necesitan la documentación. Entonces lo mismo pasa con los documentos y realmente si yo estoy sola, obviamente no puedo cubrir todas esas necesidades. Trato de ayudar en todo lo que puedo, pero bueno, tengo las limitaciones propias de una persona. ¿En qué radica el reclamo? Mire, exactamente no sé, están aquí todos los reclamos, son reclamos salariales y creo que también tienen que ver con otro tipo de reclamos, de participar en la recaudación del registro civil y, bueno, una serie de reclamos que tienen. Yo creo que lo han hecho público ellos. Sí. Así que no, como es un tema que yo no puedo resolver. ¿El caso medio de que, bueno, se había declarado si hubiera un contacto? No, hoy en el día de hoy he tenido un contacto por un reclamo que hicieron unos familiares acerca de una situación que yo, como ustedes ven, no puedo dejarme esa entrada. Claro. Entra constantemente gente, tengo documentos, tengo equipos que no puedo dejarlos solos, salvo que cierre la puerta con llave. La semana pasada, un día me dijeron a las más de las seis de la tarde, haciendo las actas después de la hora de salida, pero mientras estaba la puerta cerrada había gente que quería tirar la puerta abajo para entrar. Entonces son situaciones muy complicadas las que se están presentando. Hoy me llamaron por una situación puntual para que trate de resolverla. Bueno, después del horario de atención al público, lo voy a hacer, 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 irme a mi oficina, o irme a los lugares donde tengo que ir para buscar la documentación y hacer lo que tenga que hacer. ¿Alevió al 100% de los empleados? Sí, o sea, el personal que estaba viniendo, hay personal que está con licencia, por otras razones, obviamente ellos continúan con sus licencias, pero el personal que está trabajando, hoy no vino, ya les digo, no es la primera vez, no es la primera medida de fuerza en este sentido, ya han hecho otras, y después están trabajando con retención de servicio, ahora por cuatro horas, retienen el servicio por cuatro horas, trabajan dos, de siete a nueve, pero permanecen en el lugar, y por lo menos eso permite que de alguna manera se puedan hacer algunas cosas. ¿Mañana la atención va a ser más mal, Miguel? No lo sé. No lo sé, la comunicación que recibí es del paro de hoy, que la recibí el viernes. No sé, mañana supongo que vendrán y seguirán con las medidas de retención. Bueno, eso me van informando día a día. Bueno, así que, paciencia a la gente, esperar. Sí, sí, yo entiendo que hay gente que no se trata de que tenga o no paciencia, sino que quieren que se les resuelva la situación. Pero bueno, yo creo que por ahí la solución pasaría porque haya una guardia, como de pronto en un hospital, y bueno, personas que puedan por lo menos resolver lo urgente. ¿Respecto a la situación del edificio, en concepto de alquileres, está el lío o también se leuda como... Eso no lo sé porque no pasa por mí. No pasa por mí, yo no pago los alquileres. Eso es un trato directo que tiene, perdón, con Raus. Gracias. Gracias.